Radio. Radar informativo. Porque juntos somos más. De lunes a viernes de nueve treinta AM a diez AM por el ciento tres punto cinco FM. El radar de la noticia. Con Raúl Castillo Cano. Radar informativo. Desde Papantla, la ciudad que perfuma el mundo. Comienza aquí la información. El tema del día. Invitados especiales, deportes, servicio a la comunidad. El estado del tiempo de nuestra ciudad. Al aire. Radar informativo. Dirección y conducción. Raúl Castillo Cano. El respaldo del más selecto equipo de profesionales de la radio. Radar informativo. El radar de la noticia. Al aire. Señoras y señores, buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo de la mañana desde Papantla, Veracruz. Yo soy Raúl Castillo Cano y lo invito para que me acompañe a este recorrido informativo de lo mucho que está aconteciendo, que es muchísimo, créame, en esta ciudad vainillera de Papantla, de Olarte, Veracruz. En este momento son exactamente las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Le comento también a usted que la temperatura estará oscilando la mínima en veintitrés grados centígrados y la máxima en treinta y dos. En este momento tenemos una temperatura ambiente de veintisiete grados centígrados y la invitación es para que nos acompañe en esta mañana de radar informativo, en esta mañana de información, con muchos temas que compartirle en este espacio de la mañana. Vamos con temas importantes, temas interesantes, agradeciendo siempre a la gente que está al pendiente de nosotros y sobre todo a quienes nos acompañan en esta mañana, mañana de noticias. Oiga, lo invito para que se reporte con nosotros a partir de este momento al siete ochenta y cuatro ochenta y cuatro dos cero uno treinta y siete a partir de ya y también para que nos sintonice a través de online en triple W punto radiorama pozarrica punto com punto MX fácil y sencilla la manera, crema usted, de cómo nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo a través de esta modalidad de sintonizarnos a través de internet. Saludos a la gente que ya se reporta con nosotros y conmigo a través de redes sociales, estamos ahí como Raúl Castillo Cano, búsquenos, déjenos sus inbox donde nos escuchan, ya nos mandan mensajes los amigos del llano que están sintonizando este importante señal en esta mañana de noticias y sobre todo estar informando a todos ustedes de lo que está aconteciendo nueve con treinta y siete minutos. Vamos con más información está Ernesto Márquez con su reporte en este día de las madres. Ernesto te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan y a los que no, también. Felicidades a todas las madrecitas papantecas, a todas las madrecitas laguneras, a todas las zacatecanas, a todas las madrecitas mexicanas, pues felicidades, un fuerte abrazo y con todo respeto para los que la tienen, para los que ya no la tienen y para los que aún teniéndola, pues parece que no tienen, con todo respeto. El día que esté vieja y ya no sea la misma, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame sobre mi camisa y olvide atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando conversas conmigo, repito y repito las mismas palabras que sabes de sobra cómo terminan, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras un pequeño, para que durmieras tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerrara los ojitos. Cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y comprende que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces cuando niño te ayudé y estuve paciente a tu lado, esperando que terminaras lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiero bañarme, no me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que inventaba para hacerte agradable tu aseo. Acéptame y perdóname. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu risa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas. Comer, vestirte y tu educación para enfrentar la vida tan bien como lo haces, son producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti. Cuando en algún tiempo, mientras conversamos, me llegue a olvidar de qué estábamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario, hasta que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no era importante lo que hablaba y me conforme con que me escuches en ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y cuándo no debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo dientes para morder, ni gusto para sentir. Cuando me fallen las piernas por estar cansadas de andar, dame tu mano tierna para apoyarme, como lo hice yo, cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño o cuánto te ame. Trata de comprender que ya no vivo, sino sobrevivo, y eso, eso no es vivir. Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta, en otro tiempo, pero siempre contigo. No te sientas triste o impotente por verme como me ves, dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego que me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Desde el imperio del Totonacapan, para Radar Informativo, informó Ernesto Márquez. Pues ahí está la información y la reflexión que nos comparte Ernesto Márquez en esta mañana de Noticias. Vamos a la pausa. Regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!